Hoy estamos estudiando la lección número 49 Clave número 19 El Sol Hablamos acerca de la belleza con relación a la Clave 19 porque cabalísticamente la esfera del Sol en el árbol de la vida es belleza. TIFARED Las ideas sobre la belleza a las que hicimos referencia en nuestras lecciones sobre la Clave 18 fueron una preparación para esta clave. Le dijimos que uno de los pecados que comete continuamente en contra de sí mismo y por consiguiente en contra de toda la vida es que usualmente le disgusta su cuerpo o algo de usted mismo. Quien tiene ojos azules desearía tenerlos marrones El alto desearía ser bajo La rubia quisiera ser trigueña El gordo quisiera ser flaco Estamos siempre arrojando críticas a nuestra subconciencia y detestando nuestros cuerpos. Quienes se han habituado a la literatura oriental caen en la trampa de pensar que cualquier interés en el aspecto material y físico de la vida o cualquier respuesta gozosa hacia él en cierto modo no es espiritual. Creen que para ser espirituales deben renunciar a los placeres y a las formas físicas. Esto es decir que lo físico es feo. Después de todo Si Dios es el creador de todo incluyendo aquellas expresiones que experimentamos como físicas ¿No estamos, en cierto sentido, hablando contra Dios cuando denigramos y despreciamos al mundo físico? El materialismo craso está igualmente equivocado. Dice que lo filosófico es todo lo que existe. La persona que piensa así tendrá algunas lecciones duras en encarnaciones futuras hasta que aprenda que no es así. Toda la tradición de la escuela cabalística es manifestar conscientemente el espíritu en y a través de lo físico. El plano físico es un hecho espiritual para el cabalista y es importante recordar esto. El plano físico es un hecho espiritual no una ilusión o un engaño. Nos engañamos si pensamos que lo físico es todo lo que existe. Nos engañamos debido a que interpretamos erróneamente lo que vemos. Esto se debe a que nuestra conciencia no ha aprendido aún a mirar y a interpretar correctamente. Recuerde, no estamos limitados a tener conciencia solamente en y a través de lo físico. Sin embargo, el plano físico es un hecho espiritual. De otra manera, tendríamos que decir que Dios creó algo que no es parte de su propio ser. Todo lo creado viene del sol espiritual, nuestro verdadero padre y nuestra verdadera madre. Tanto los rayos ondulados como los rayos rectos proceden del sol, de la clave 19. Donde quiera que vea rayos ondulados o cualquier cosa curva, se simboliza el aspecto femenino. El rayo recto simboliza el aspecto masculino. La forma de estos rayos le dice que la conciencia detrás del sol espiritual es realmente tanto masculina como femenina y que lo masculino y lo femenino están unidos a través del amor. Esta unión produce descendencia a su propia imagen y semejanza. Esto se simboliza por el niño y la niña en su anillo mágico de hadas. Observe que seis yots están suspendidos en un lado y seis en el otro, con un décimo tercero en el centro. Esto relata una historia que será parte de nuestra técnica. Quiero recordarle que el sefira en el árbol de la vida que le dijimos que está asignado a la conciencia de Cristo, a la belleza, al Redentor, a la esfera de actividad del sol, también tiene otro nombre, Adán. Adán significa la humanidad genérica, no un hombre. Por consiguiente, vemos representado aquí simbólicamente algo de máxima importancia para nosotros, no solamente para saberlo, sino para practicar este conocimiento en cada momento de nuestras vidas. Se trata de que básicamente nosotros, los seres humanos, somos la meta consciente de la evolución, producida por la acción de lo que en el mundo físico externo parece ser la bola de fuego que llamamos el sol. ¿Cómo llegamos a eso? Cabalísticamente, las correlaciones y asociaciones nos proporcionan este concepto, pero la idea me llegó por experiencia directa. Prácticamente, todo gran místico que ha tenido percepción de los niveles superiores de la conciencia ha expresado y descrito una experiencia de ser penetrado por luz, de que todo está penetrado por luz, y ciertamente, el sol es el símbolo más extremo de la luz que podamos imaginar. Cuando comprendemos eso, hasta en nuestros mismos átomos, si nuestro tamaño con relación al átomo fuera el mismo que tenemos con relación al sol, veríamos algo intensamente brillante, algo muy luminoso. Realmente, estamos compuestos de luz. Los místicos experimentan esta luz porque estamos bañados en ella. Hemos crecido en ella. Cuando alcanzamos niveles superiores de percepción, nos reconocemos como parte viviente y consciente de esta luz que todo lo penetra. Naturalmente, que la evolución humana no está aún completa. Usted comprende esto. En una lección de uno de los primeros cursos, el Dr. Case menciona que esta clave del tarot en particular, en cierto sentido, expresa más bien al Homo Spiritualis que al Homo Sapiens. Pero, el Homo Sapiens está siendo desarrollado y evolucionado hacia Homo Spiritualis por la actividad y la energía del Sol, como todas las cosas están siendo desarrolladas por la energía y por la actividad de esta luz, de esta calidez, de este amor. Porque debemos aprender a ver al Sol verdaderamente como amor, y nada que interprete a esa extraordinaria actividad creativa como algo excepto amor, puede comenzar a alcanzar la conciencia vital que buscamos. Por eso, el centro del Sol, cerca del corazón, es perceptivo al amor. A través de este centro, usted puede experimentar el amor en forma de ondas. recuerde, todos estamos unidos de una extraña manera con el océano solar del amor, en la misma forma que el cordón umbilical une al embrión con la madre, aunque la analogía no es exacta. Tenemos un centro, un vórtice, en nuestro interior, a través del cual percibimos este amor. Así que ningún ser humano, no importa cuán solitario pueda pensar que está, no importa cuán desesperado o herido se sienta, se encuentra realmente sin amor, si solamente pudiera reconocerlo. Debemos recordar que sabemos esto y por saberlo, comenzar a traer mejores condiciones externas. Aquello en lo que nos convertimos interiormente se expresa exteriormente, tiene que expresarse. Cada pensamiento y cada emoción habituales tienen que manifestarse y la razón de que haya tantos fracasos en la metafísica elemental cuando se hacen intentos por demostrar diversas cosas es porque muchos no trabajan para convertirse en lo que desean. Quieren amor, pero si no se han convertido en amor en su sentido más profundo, ¿cómo pueden tenerlo? Realmente no pueden darlo así que no son conscientes de recibirlo. Y debemos llegar a ser conscientes de recibirlo para creer que somos dignos de ser amados. Las personas no piensan que son verdaderamente dignas de ser amadas. Piensan que tal creencia es vanidad o egotismo. Esta no es la manera en la que se manifiestan tales aspectos negativos. Quienes son egoístas y vanos no piensan realmente que son dignos de ser amados. De manera subconsciente sienten que no lo son. Igualmente las personas que tienen que hablar de cuán rectas son, de cuán honestas y responsables son, están tratando de convencer a los demás de algo que ellas mismas dudan. cuando usted es algo simplemente lo es. El hecho de que esas personas tengan que hablar acerca de una cualidad indica que están tratando de probar su existencia ante sí mismas o ante los demás. Estas ondas de amor están hechas de partículas. Es interesante que estas partículas y también la luz en su movimiento se comporten de manera semejante a un líquido en el sentido de que parecen moverse como ondas pero por otra parte también son partículas. La energía se manifiesta como ondas y como partículas a la vez. Tiene una doble modalidad de movimiento aparente o de expresión. Al menos esta es la manera en la que experimentamos estos elementos con el tipo de instrumentos que usamos y con la clase de conciencia que tenemos para interpretarlos. Quienes llegan a ser verdaderamente perceptivos en los niveles suprasensoriales, quienes desarrollan un verdadero sentido del tacto hacia el origen superior de nuestro ser, el cual es a la vez una expresión del origen universal, sienten este movimiento. La experiencia de ondas de emoción no es realmente tan extraña como pueda parecer. muchas personas las experimentan, especialmente aquellas que llegan a sensibilizarse a través de la meditación oculta y del trabajo con el tarot. Algunas veces las personas sienten oleadas de temor que les inundan como frías ondas de salmuera. Esta es la misma energía emocional expresada de una manera aparentemente negativa. muchas personas cuando están enamoradas han sentido oleadas de amor. Quizá usted no las ha experimentado nunca de esa manera, pero el impulso reproductor hacia la unión implica esta energía electromagnética semejante a ondas. Recuerde que la fertilidad y la esterilidad representadas por esta clave están relacionadas con la reproducción. La creatividad del sol es nuestro todo terrestre. Aunque esta percepción del aspecto ondulante de ciertas emociones no es tan rara, lo que no es usual es llegar a percibirlo de manera más o menos continua como algo que viene a menudo. Tengo esa suerte, tengo esta percepción continua y la he tenido por mucho tiempo. Cuando llegué por primera vez al tarot y a la cabalá, tuve una experiencia maravillosa con relación al sol. Una experiencia que trajo con ella la comprensión de la emoción tipo onda implicada en su aspecto de amor. En esa época pensaba que la astrología era una tontería. No obstante, decidí investigar y ver si había o no algo correcto en sus afirmaciones. Poco después de haber estímulo del simbolismo del tarot y por consiguiente habiendo ya despertado áreas más profundas de percepción, tuve una experiencia en la cual vi interiormente mucho más allá del nivel usual de visión clarividente. En este conocimiento más profundo, vi al sol recorriendo su senda a través de los varios signos del zodíaco. Vi que cuando digo que soy escorpión o que otro es cáncer y alguien más pisis, lo único que estoy diciendo es que el mismo sol ha estado en diferentes relaciones con respecto a la tierra y sus rayos han tenido diferente inclinación, pero no es que un sol diferente. En la astrología esotérica se dice que la posición del sol indica la individualidad básica, pero en esta experiencia vi que nuestra individualidad básica resalta no porque tengamos diferentes soles, porque siempre es el mismo sol, sino debido a que la inclinación de los rayos de ese sol tiene ciertas coloraciones distintas según su movimiento y por eso tu yo y mi yo parecen diferentes, pero realmente no lo son. Cada uno de nosotros es un rayo, una especialización maravillosa de la conciencia central que llamamos el sol. Esta conciencia especializada es eterna y nunca se pierde. ¿Por qué es así? ¿Por qué somos hijos del sol? Porque tenemos el mismo poder que el sol al ser sus hijos. La única diferencia es que lo tenemos en menor medida en esta etapa de nuestra evolución. Nuestra conciencia es la forma en la que el sol central experimenta modalidades especializadas de conciencia bajo las condiciones del anillo mágico en el cual danzan los niños. Esta es la manera en la que el sol experimenta el aspecto de forma de vida, porque la clase de forma que tenemos es la que determina la clase de conciencia que expresamos. Aún cuando abandonamos la forma física, todavía tenemos una forma astral, todavía tenemos una forma mental y somos seres individualizados. Somos hijos del sol, somos engendrados por el sol de luz y amor. Por consiguiente, no solamente somos alimentados por el sol, nosotros también alimentamos al sol por la clase de conciencia, actitudes y reacciones que tenemos, puesto que son tanto del sol como nuestras. ¿Cómo podría ser de otra manera si somos un rayo de ese sol? Por lo tanto, el movimiento del amor no es un movimiento en una sola dirección. Solamente a través del hombre, el homo espiritualis, puede existir la plenitud del amor mutuo, la comprensión de la unidad, la percepción de los procesos. Por lo tanto, la expansión continúa hacia áreas cada vez más extensas de maestría. Puede producirse solamente a través de ese flujo recíproco y mutuo, la conexión electromagnética entre dos polos. De la misma manera, tenemos una interconexión con el sol porque somos una clase muy especial de instrumento. La conciencia humana es un instrumento especial que devuelve la potencia plena a la energía disipada que ha recorrido una larga distancia. La conciencia humana es como un amplificador para la conciencia solar. La conciencia solar es tanto nuestra madre como nuestro padre. Es un aspecto directo del origen universal en su totalidad y está en unión consciente con él. Es uno de los muchos soles e hijos del todo. Somos vitalmente importantes. A través de nuestra conciencia, toda la energía creadora llega a ser conscientemente creadora. Así que podemos pensar en algo que queremos y crearlo y trabajar para ello. Algunas de las cosas que creamos y hacia las cuales trabajamos son bastante imperfectas, pero eso se debe a que aún no hemos aprendido a crear tan bellamente como lo haremos más adelante. No solamente este es su destino, sino que usted está aún ahora en perfecta unión con el sol a través de su centro del corazón. Esto es lo que vi en esta experiencia suprasensorial que tuve acerca del significado de los seres humanos. Vi la unidad del origen básico, así como los elementos eternos implicados en las individualizaciones que somos. Vi al uno y a los muchos al mismo tiempo. Comprendí que el secreto para alcanzar verdaderamente el estado de homo espiritualis es aprender a dirigir al corazón así como a la mente hacia lo que realmente es este estado. Aun si no lo conocemos o no lo creemos, deberíamos practicarlo y practicándolo llegar finalmente a la condición en la cual se verifica la experiencia. En esa experiencia también me di cuenta que tenemos que trabajar unos con otros y ayudarnos mutuamente a través de las ondas del amor. Quienes han aprendido a convertirse en amplificadores más intensos deben entonces amplificar esas ondas y transmitirlas al resto del planeta para intensificar el desarrollo hacia el cual está trabajando el sol en y a través de nosotros quienes somos parte de él mismo. Usted no es un cuerpo aislado y separado ni de su origen el sol local ni del origen universal. Usted está constantemente sumergido en el fluido, en la sangre de la vida, de la conciencia universal por medio de las partículas que fluyen continuamente a través de usted. Miles de partículas por segundo. Usted está sumergido en la vida de Dios. Usted existe dentro del inmenso ser. El sol no es algo en los cielos. Su ser llega hasta donde se extiende en sus rayos. Usted no es solamente el esqueleto. También forma parte de usted las partes atenuadas de su cuerpo. La carne que está hecha de una porción tan grande de agua. El sol no es solamente aquello que vemos en los cielos con nuestros ojos si fuera así ¿Cómo podríamos experimentar la luz solar? Vivimos en el sol y somos un aspecto extraordinariamente desarrollado del sol. Nuestro destino está más allá de cualquier cosa que usted pueda creer en este momento. Puesto que el sol es quien construye su cuerpo. Puesto que el sol le da toda esta energía creadora. Puesto que el sol lo nutre. Con otros soles ayudando en su propia manera. ¿No debería decidirse actuar como un hijo del sol y dejar de caminar con sus ojos puestos solamente sobre el suelo? Cuando miremos hacia el suelo recordemos que este suelo también es la magia de la luz. Su forma es un milagro. Su consistencia está más allá de lo que se puede explicar. Usted la tiene porque es un hijo de Dios y aún más que eso usted debe despertar el centro de su corazón para así volverse perceptivo del flujo de amor que le llega incesantemente. Si no estuviera ahí, usted no podría vivir y crecer. Puede que haya leído sobre experimentos en los cuales las plantas crecían deficientemente cuando las maldecían y vigorosamente cuando las bendecían. No importa cuántos le maldigan, hay una fuente que siempre le bendice, no importa lo que usted haya sido o haya hecho. Usted está conectado al sol, como un rayo del sol a través del centro de su corazón, al sol que es el centro de su individualidad y de su ser eterno. Usted está por lo tanto sumergido en el amor de Dios. Su obligación es comenzar realmente a amar a Dios y no ama realmente a Dios sino ama a los demás hijos de Dios y a las demás creaciones. En la técnica que sigue comienza por tratar de sentir amor y gratitud hacia el Señor de la luz y la vida por la maravilla por el milagro y por el privilegio de tener conciencia percepción experiencia y crecimiento permita que este sentimiento se derrame de su corazón en ondas deje que se derrame de su corazón en términos tanto de la pequeña niña como del pequeño niño que simbolizan la subconciencia y la autoconciencia permita que se derrame hacia lo alto hacia el sol y envuelva al sol con un bellísimo resplandor naranja semejante al del atardecer cuando se vuelva experto en esta técnica puede utilizarla para promover el sentimiento de ser el mágico maravilloso hijo del sol piense que su cuerpo y su individualidad son realmente el anillo mágico de hadas usted puede aprender a exaltar este sentimiento por el intento consciente y deliberado de sentir los rayos del sol descendiendo para penetrar su corazón y retornar de nuevo hacia el sol el trabajo con esta clave del tarot puede desarrollar en usted la percepción de ondas de amor que le llegan procedentes de todas partes experimentarás sensaciones espléndidas y encantadoras que vienen de la onda de substancia que se derrama directo al corazón estamos tratando de ayudarle a percibir esta energía del amor que penetra todas las cosas que solamente puede expresarse a través de instrumentos mientras más se desarrolla nuestra naturaleza del amor nos convertimos en mejores instrumentos técnica para utilizar la clave 19 para el desarrollo de la percepción supersensoria el color de este sendero de la clave 19 es el naranja sumérjase usted y su aura totalmente en el color naranja dos pies 60 centímetros a su alrededor en todas las direcciones imagínese en el anillo interior un poco detrás de los niños de manera que los tenga mentalmente en su campo de visión al estar con los niños en el anillo mágico levanta sus brazos hacia el sol y envíe hacia lo alto un llamado al origen de su ser al origen de todo ser para traer luz a su subconciencia oh tú quien eres el sol de luz y vida que me vives a mí y vives a todos los seres que amas a través de mi corazón y piensas a través de mi cerebro envía tu rayo de amor y despertamiento a mi subconciencia para que sea mi eterna compañera mientras crecemos juntos hasta tu altura ahora imaginemos un rayo de luz dorada ondulante que desciende del sol e inunda la figura de la pequeña niña envolviéndola en amor y luz eleve nuevamente sus brazos hacia el sol y envíe un segundo llamado en nombre de su mente autoconsciente te ruego que me vuelvas cada día más consciente y perceptivo de ti como mi ser eterno e inmortal ayuda a mis ojos a verte en tu verdadera vestidura a mis oídos a escucharte en la verdadera melodía de la vida a mi tacto a sentirte en todas tus expresiones haga que un rayo recto de luz dorada del sol descienda e inunde la figura del niño pequeño envolviéndolo en luz y amor ahora vea mentalmente al yod color naranja entre los niños haga que la luz dorada del sol descienda en una as para activar este yod central haga que se disperse que se extienda grandemente en un halo de luz que abarque al niño y a la niña haga que la luz color naranja fluya hacia ellos a través de sus cabezas desde ambas puntas del yod enseguida deje que la luz se derrame en su centro del corazón que se encuentra ligeramente por encima del corazón físico eleve sus brazos por tercera vez y envíe hacia toda la vida el amor y la luz que le han llenado plenamente usted los proyecta hacia arriba y hacia afuera para hacer lugar para más afirmación oh sol de vida y luz te envío y envío hacia toda la vida el amor que tú das tan generosamente estoy envuelta en tu luz estoy envuelta en tu amor a través de mi personalidad un rayo de tu ser mayor y radio continuamente amor hacia la vida bendiciendo cada forma cada centro cada expresión de tu creatividad eterna gracias gracias caminante por tu sintonía emitiendo emitiendo energía fina con la lectura y la escucha conscientes desde desde el eje neovolcánico cholula puebla mexico hemisferio norte de la gran américa planeta madre tierra un jueves 18 de mayo del año 2023 siendo las 10 30 de la mañana hasta un nuevo encuentro chau chau chau